Llegaron los de la hermandad, se acordaron de mí que lo mismo podía haber sido yo que otros que son exactamente igual que yo y compañeros del campo, aunque ya no estamos en activo del todo porque ya somos mayores, por no decir viejo, y me dijeron eso, que si quería, al pronto me pilló un poco de sorpresa, pero luego lo pensé y dije, bueno, pues si no soy yo será otro, que había sido exactamente igual y así se hizo. ¿Era algo que te esperabas o no? No, 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 yo no, no. Bueno, se ha dado bien, en el fin de semana ha sido bueno, lo hubo que pasa con muchas lluvias, muchas no, pero con lluvias y frío, pero tendría que ser así, en su día hoy no lo hizo, pero como las procesiones que teníamos por otro lado, pues había que hacerlo así. ¿Se ha notado el hecho de que haya hecho mal tiempo menos gente, menos afluencia? Ayer no quedó nadie con la lluvia, pero hoy esta tarde, posiblemente en la puja, haya más balance que el año pasado, porque ha valido las cosas bastante, ha habido gente con ganas de pujar. ¡Gracias!